A partir de esta noche y en vivo todos los jueves a la hora 22 vamos a estar haciendo nuevamente enfoque político de igual modo que lo hicimos el año pasado. A diferencia del 2021 que era un año electoral que nos regía la agenda propia de las elecciones en esta oportunidad vamos a estar con una agenda mucho más amplia que involucra los temas que nos importan a los trenquelauquenses y a los habitantes de nuestra región que van a ser los temas vinculados a la política, a la economía, a la cultura aspectos que hacen a la comunidad, a la vida en comunidad en general. Al igual que lo que hicimos el año pasado es un programa con opinión que tiene posicionamientos sobre los temas importantes, que es un programa muy amplio y plural en el cual están invitados dirigentes políticos y comunitarios de distintos sectores de la comunidad que representan a los distintos sectores y que nos ayudan a generar un debate mucho más amplio y rico para sacar conclusiones que nos ayudan a crecer como comunidad. El año pasado tuvo muchísima repercusión la primera temporada, ¿esperás que este año se dé igual? Trenquelauquen y la región siempre fueron lugares de mucho debate, entiendo que el debate hace bien al crecimiento de las comunidades y por tal motivo la gente en general sigue este tipo de programas en el formato que lo practicamos nosotros que es con debates en vivo y demás. No tengo ninguna duda que al igual que el año pasado la gente nos va a estar acompañando. Bueno, ni siquiera las encuestas lo habían...